Y aquí estoy con nuestro mago gemelo, buenas noches, bienvenido nuevamente. Gracias Ale, gracias. Está pegado, le encanta la gente. Le gusta, le gusta la magia a la gente, a niños, adultos, le gusta. ¿A quién no le gusta la magia? Tú sabes que el otro día yo te pregunté que cómo tú hacías el truco, entonces no me quisiste decirlo. Entonces yo fui a casa. Ajá. Yo tengo, entonces, esto es en serio, yo tengo DirecTV. Ok. Entonces le doy para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. A buscar. A buscar, como quiera, como quiera, como quiera. Mira, oye, lo importante es disfrutar el arte de la magia, lo hago con mucho cariño para que lo disfruten en casa. ¿Qué tenemos ahí? Mira, sencillo, un sombrero vacío, no hay nada. Tengo unas cartas con una soga. Te quiero enseñar que no hay nada en mis manos, por la general la gente tiende a pensar que escondo cosas en mis manos o debajo de la manga. No hay nada con eso, solamente es una soga común y corriente, puedes agarrarla por un extremo, estirarla, no divide, no tiene nada. En casa lo puedes practicar con un cordón, con un gabete que tengas, igual que sea más o menos de este tamaño. Y mi paquete de cartas. ¿Está bien? Alex, te quiero explicar a ti y al pueblo de Puerto Rico, desde muy joven, yo empecé a... ¡Piun! ¿Viste eso? Eso fue magia. Sorry. Mira esto, una soga. Mi mano y hago un nudo con una sola mano. Fíjate, mira, yo hago aquí así y traspaso rapidito. Y se hace un nudo. Y si le doy un tirón, el nudo se aprieta fuerte. Eso lo empecé a hacer desde muy joven. Hoy en día, con las cartas, tengo la capacidad de encontrar tu carta haciendo un nudo con una sola mano. Mira, todas las cartas son diferentes. Ajá. Yo voy a dejar caer cartas encima de la mesa y tú me dices, para cuando tú quieras. Dale. ¿Ok? Para. ¿Ya? Sí. Ok, coge tu carta. Ajá. Mírala. Ajá. Todas las demás... Le hago al público para que vea. Puedes enseñarla en cámara para que todo el mundo vea. Aquí. ¿Ya? Ahí está. Y que quede claro que pudiste haber dicho para en cualquier otra área y te pudo haber salido cualquier otra carta. Ok, Alex, esconde tu carta donde tú quieras, que no se te olvide. Ajá. Ok, muy lento, muy lento, que la gente no piense que yo me llevo la carta en mi mano o hago algo similar. Tu carta está dentro del paquete. Ok. Ahora viene la magia. Yo voy a amarrar tu carta con una sola mano. Primero, que no tengo idea de cuál es tu carta. Exacto. Y segundo, que es bastante difícil. Ahí voy. Lo voy a hacer en mi sombrero. Todas las cartas. Ajá. No. No, no, si haces eso te guías. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Con una sola mano. No. Bueno, si salió bien. No. 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 Amarro solamente una carta. Y tiene que ser exactamente el ocho. Increíble. Gracias por disfrutarlo, todo el mundo en casa. Gracias. ¿Dónde te podemos conseguir? Oye, facilito. Instagram, Facebook, Mago MC. Número de teléfono, 939-284-7175. Le voy a dar para atrás cuando llegue a casa. En mi video, a ver si te cacho. Y ya estamos listos, señoras y señores. Nos vamos con la puerta del dinero. Mírala ya en la parte posterior. Ya tengo la primera participante. Ashley, buenas noches. Buenas noches. Ashley, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué pueblo vienes? Carolina. ¿De Carolina? Ajá. Muy bien. Ashley, yo tengo hoy 200 dólares en juego. Yo tengo 20 llaves ahí. En su casa, adivine hoy, a ver en su familia, ¿quién la pega hoy? De la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre la puerta de nuestra buena gente de Room to Go? Ashley, ¿qué número? 13. Vámonos con la 13. Buena suerte. Vamos arriba. Coge la misma ahí. Ashley, cógela usted mismo. Abra la puerta. ¿Será? Vamos a ver. El confetti está listo. Vamos a ver, Ashley. Ayer se trancó, pero hoy está, está ready el confetti. Ahí está. No pudo ser. No pudo ser. Gracias, mi amor. Próximo participante, Carlos. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Carlos, bienvenido a Puerto Rico Gana. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué pueblo vienes? De Río Piedras. De Río Piedras. Mire, Carlos, ¿qué número abre la puerta de nuestra buena gente de Room to Go? Ahí. La 1. Adelante con la 1. Buena suerte, mi amigo Carlos. Ahí está, Carlos. El confetti está listo hoy. Ayer de la emoción se trancó, pero hoy tiene confetti. Hoy sale. Hoy sale. No. Gracias, Carlos, por haber participado. Óyeme, aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado. Room to Go te ofrece, mira, opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses desde 12 dólares y con compras mínimas desde 599 pesitos. Visita nuestras tiendas o accede a rooms2go.pr y empieza el año nuevo con todo lo que necesitas para mueblar tu casa. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Rooms to Go. Muy bien. Laura. Laura está en la parte posterior. Laura. Bienvenida a Puerto Rico Gana. Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenida. ¿De qué pueblo nos visitas, Laura? De Tu Alta. Tu Alta. Laura, de la 1 a la 20, ¿qué número es la que abre la puerta para que te lleve 200 dólares? Ahí, Pepe, te va a ayudar. La 16. La 16. Adelante. Laura, coge la llave o Pepe, ayúdala ahí, por favor. Vamos a ver. ¿Será? El confetti está listo. Hoy prende, hoy prende. Vamos a ver. Ahí está. ¿Entra o no entra? Y. Entró. Entró. Y. No. Gracias, Laura. No, gracias por participar. Me dice que viene por ahí rapidito José. José al micrófono. Vamos al mambo, José. Que se lleve los 200 dólares. José, ¿de qué pueblo eres, papá? Algo bravo. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi hija Amanda Sofía. ¿Cómo se llama ella? Amanda Sofía. Amanda Sofía. Hola, mi amor. Ya te bendiga. José. José, llévate los 200 dólares. ¿Qué número es la que abre la puerta? La 18. 18. Adelante. Coge la 18, José. Vamos arriba. En su casa. La habrá adivinado. Será la 18. Vamos, José. ¿Cuál será? ¿Dónde colocamos la llave ganadora hoy? Y. 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 No, 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 no pudo ser el próximo participante. Se prepara rapidito. Jeisel, Hazel. Ahí viene Hazel, Hazel. Hola. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿De qué pueblo nos visitas? San Juan. De San Juan. Hazel, llévate los 200 dólares. ¿Qué número abre la puerta hoy? 19. Vamos con la 19. Vamos arriba. Ahí la 19. Ahí la 19. Vamos, Hazel. José, ¿está listo? 19. Y. 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 No. Hazel, no pudo ser. Me queda un José. José, póngame José. Vaya el micrófono rapidito. Buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien. En Victoria. En Victoria, amén. ¿De qué pueblo nos visita, José? San Juan. De San Juan, José. Llévese los 200 dólares. ¿Qué número es la que abre la puerta? La 12. La 12, agarre la 12 ahí, José. Ahí está José. Vamos, don José. José está así calado ahí. Muy bien. Y. Y. No, no es la 12. Stephanie, ¿cuál era la llave? Era la 20. Pepe, ábrelo con la 20. Mira, era la 20. Ábrelo ahí, Pepe. Era la 20. Significa que el miércoles hay 400 dólares. Mira, era la 20. Qué pena, qué pena. Y ahora yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox. Desinfección profunda con cloros. Cuando realmente importa. Confía en Clorox. Clorox líquido. Tiene más de 100 años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. El producto favorito en tu casa que elimina el 99.9% de bacteria y virus. Limpia, desinfecta y desodoriza. Hecho en Puerto Rico. Yo tengo aquí a Damaris. Damaris, buenas noches. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, buenas noches. ¿De qué pueblo hoy nos visitas? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y usted trabaja? ¿Está pensionada? ¿No está...? Trabajo. ¿Trabaja? Muy bien. Damaris, llévese esa compra que está completita ahí. Yo quiero regalarla hoy, hoy el lunes. Traje el baúl vacío. ¿Cómo es? El baúl lo traje vacío. ¿El baúl lo trajiste vacío? Eso es. Eso es. Esa es la actitud. Tú, mire, lo tienes aquí en la mente. Damaris, ¿tú quieres lanzarla a tú misma? ¿Tú quieres que alguien la lance por ti como tú quieras? ¿Quieres empujarla a tú misma? ¿Sí? ¿Quieres jugar? Muy bien. Ah, Damaris es competitiva. Damaris, mira. Tiene que llegar aquí. Chequea ahí. Cógele el peso. Cogele el pesito ahí. ¿Sabes que tiene que llegar aquí en el mismo centro para que te lleve la compra que el baúl está vacío? Damaris, a la una. Vamos, Damaris. Damaris, a las dos. Damaris, a las tres. Suéltalo. Vamos a ver. Ahí va. ¡Ay, ay! ¡Vamos, Damaris! No, se pasó, Damaris. No pudo ser. Gracias por haber participado. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Esto está bueno. Estamos en vivo. No, 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 no